El 24 de mayo fue una fecha histórica, uno para recordar la historia del país y otra por la posición del nuevo presidente. La opinión de la comunidad, ¿cuál es su concepto después del mensaje presidencial? La verdad, Francisco, yo estoy alegre por las palabras, la manifestación que hizo el señor presidente. Parece que hay un cambio, lo que según él se expresó. Esperamos pues de que sea diferente al otro, de que no tenga tanto importismo, no sea tan como era él, arrogante. Entonces, en ese aspecto quizás haya un cambio. Yo creo que el mensaje del presidente de la república fue muy bueno porque le invita a todos, dice, a conversar. Porque ustedes saben que en el diálogo es lo que se facilita para llegar a las cosas que se necesitan como pueblo, como las industrias, para todo lo que necesita nuestro país. Y eso es bueno porque él invita a diálogo a todos, los que estuvieron en oposición y los que van apoyando ahora. Entonces eso da una pauta que este gobierno va a cambiar, que no usa mucho la prepotencia. El presidente actual empezó levantando la mano derecha, no como el anterior. Bueno, en eso de todas maneras lo importante es que usted trabaje verdaderamente por el pueblo. Y ojalá que como nuevo presidente pues todo marche de la mejor reforma para nuestro país. Ángel Cumbo Castillo, un empresario guajillense también. Su opinión, su concepto después del mensaje presidencial. Que hay que estar tranquilos, habrá un nuevo estilo de gobierno, pero había una misma ruta de gobierno. Es decir, vamos a mantener el programa desde el inicio y vamos como partidarios a fortalecer la unidad interna. El presidente levantó la mano derecha, ya no como correguita que levantaba siempre la mano izquierda. Bueno, esos son detalles que observan quienes a veces quieren dividir la opinión pública. Pero el que ha hecho el presidente es jurar ante los ciudadanos que va a cumplir su fórmula. En el ámbito social, ¿cuál es la focalización de...? ¿Cuál es lo que estableció el presidente que va a priorizar? Absolutamente todo lo que tenga que ver con desarrollo social. Siguiente ciudadano, regálame su nombre, por favor. Bartolomé Ávila Sánchez. ¿Su opinión después del mensaje presidencial? Me pareció un mensaje lleno de optimismo, lleno de tranquilidad. De que el presidente Moreno va por los cambios, va a mejorar. Y los cambios que tienen que haberse en el gabinete presidencial a trabajar por la colectividad. Llamó a la unidad, que es lo más primordial, lo más idóneo, de que el presidente de la república llame a la unidad. Néstor, ayúdeme con su nombre, por favor. Nelson Rivera, mi señor presidente. ¿Su opinión después del mensaje presidencial? Bien, después del mensaje, señor presidente Lenín Moreno, espero que todo lo que se manifestó en ese mensaje se concrete por el bien del país, ya que el país se encuentra en un estado de recesión. Económicamente mal. Económicamente, claro. Esperamos que todo lo que el señor presidente manifestó ayer se haga bien de toda la colectividad ecuatoriana.